Gracias, presidenta. Vamos a ver cómo ha quedado el tema este. Una serie de preguntas. ¿Protege el ordenamiento jurídico español, tras esta ley, el recuerdo de las vidas de aquellas personas que murieron a manos del totalitarismo? Depende. Si te mataron los franquistas, sí. Si te mató ETA, no. Segunda pregunta. ¿Promueve el ordenamiento jurídico español lugares de memoria que recuerden el coste de la libertad y lo duro que es alcanzar la democracia? Depende también. Si es Guernica, sí. Pero si es Hipercor, no. Tercera pregunta. ¿Prohíbe el ordenamiento jurídico homenajes a asesinos totalitarios? Pues depende también. Depende si el asesino es del bando franquista en la guerra civil o si el asesino está prohibido. Y si el asesino es un terrorista de ETA, no está prohibido. Estos son los hechos. Y todavía no han respondido por qué estas decisiones. Y yo, salvo prueba en contrario, que presente aquí el Partido Socialista, puedo afirmar que ustedes eligen víctimas y asesinos en función no de lo que sucedió en el pasado, sino de su utilidad en el presente. La memoria de españoles muertos al servicio de políticos vivos. La lista de muertes a manos del totalitarismo de distinta naturaleza en España es desgraciadamente larga. Pero el paradigma de la atrocidad es cuando se asesina a un niño. Matar un niño en nombre del fascismo o del nacionalismo es la cúspide de la crueldad y del absurdo. Cojamos, por tanto, la historia de dos niños y el trato que da esta ley y el ordenamiento jurídico español a cada una. Primera historia. Paco. Asesinado en el bombardeo de Guernica. Siete años. El homenaje a su asesino estará prohibido. El lugar de su muerte será lugar de memoria democrática. Segunda historia. Fabio. Asesinado en Herandio. Dos años. Sus asesinos han sido homenajeados. Y lo seguirán siendo. Miembros de la banda que lo mató redactan hoy la ley de memoria democrática. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nos tienen que explicar por qué esta diferencia. Hoy, gracias al Gobierno y a esta ley, el día a día de uno de los 27 miembros de ETA o colaboradores de ETA que pululan en el interior de Bildu, transcurre de la siguiente manera. Por la mañana van al homenaje del asesino de un niño. Por la tarde escriben la ley de memoria democrática de España. Y por la noche duermen abrazados al pasamontañas añorando sus años mozos. Miren, si el espíritu de esta ley es proteger a las víctimas y a los mártires de la libertad, nos tienen que explicar por qué votaron contra la ley que trajimos aquí ciudadanos que prohibía los homenajes a terroristas. ¿Por qué? El día antes de votar esta ley, los portavoces de los ETA dijeron que no querían más homenajes. El PSOE nos dijo que tras estas declaraciones no hacía falta esta ley que prohibía los homenajes. Eligieron escuchar y creer a los asesinos. Lo eligieron. El PSOE nos dijo eso, que no era necesaria, y en menos de un mes se reanudaron los homenajes. Yo creo que me tienen que explicar, además, en estos homenajes, dónde está la empatía o este arrepentimiento que todo el mundo dice que ha dicho esta gente, que no ha dicho arrepentirse ni ha pedido perdón ni ha dicho absolutamente nada. Todos estos, que son exégetas de Bildu, como si fuera un movimiento intelectual y no una banda de lo que son, no han pedido perdón, pero sí siguen fichando de tarras cada día para su ejecutiva. No han pedido perdón, pero siguen yendo a homenajes de terroristas cada día. No nos hagan comulgar con ruedas de molino. Ustedes los han elegido, cojan el paquete entero. No nos hagan de intérpretes de lo que son estos señores. Volviendo a la ley. Lo que les importa es lo aprovechable de cada uno de las víctimas. Y voy a ser en esto bastante claro. Las trece rosas, la desbanda, los fusilados, los exiliados, todo ese dolor está plegado hoy al uso del Gobierno. Salvo que me expliquen por qué esta diferencia de trato. Yo puedo afirmar hoy aquí que utilizan el pasado para su presente. Que pintan pancartas con sangre ajena. También la de las víctimas del franquismo. Porque cuando uno es utilitarista, lo es siempre y para todo. Para olvidar y para recordar. Como los asignados por ETA estorban, se olvidan. Se banaliza e incluso se permite el homenaje a sus asesinos. El dolor de ayer, las vísceras en el asfalto, los cuerpos enterrados en los escombros, los padres que nunca volverán a vivir algo parecido a una vida porque le han matado a un hijo, serán recordados en función, no de la víctima, sino en función del asesino. ¡Qué perversidad! Para saber si un niño asesinado merece ser recordado, el Gobierno hace la peor pregunta que se puede hacer en esta materia. Que es quién y por qué asesinó al niño. No miran al asesinado. Preguntan las motivaciones del asesino. Si lo mató un fascista, ok, a proteger su recuerdo por ley. Si lo mató un terrorista, a tapar su recuerdo que ahora mismo no nos conviene. Para colmo, para cerrar el círculo de la miseria moral, pactan con el partido de Otegi, que se considere en palabras de los batasunos, y lo acaba de decir la portavoz de Bildu, el franquismo en su versión más extensa. E incluyen al Gobierno de Felipe González. Y ustedes lo firman. El peor PSOE apuñalando al mejor PSOE. Miren. Este es el tuit de Otegi tras la firma del acuerdo al que han llegado ustedes. Este tuit, ante el que ustedes hoy bajan la cabeza y callan, condensa todas las esencias de lo que han conseguido. En él, Otegi insulta muy gravemente a Felipe González tras la firma de un acuerdo con ustedes. Y ustedes callan. No han dicho nada. Pues miren, yo no soy socialista, pero soy demócrata y soy español. Y no voy a callar ante el insulto de Otegi y no voy a consentir que diga esto esta pieza de un expresidente de España. Cada vez que Otegi insulta a un mandatario, hace más grande al mandatario. A Otegi más infame y a Sánchez más pequeño. El increíble hombre menguante. ¿Cómo pueden callar ustedes ante esto? ¿No les queda un mínimo de dignidad? ¿Se han quedado vacíos de principio? ¿Sólo un partido completamente lobotomizado? ¿Se podría ocurrir dar la pluma de la memoria a los compañeros de quienes regaron España con más de 300 muertos en esos años en los que dice el Partido Socialista? Señor Díaz, tiene usted que terminar, por favor. Silencio, por favor. Termino, señora presidenta. Y miren, creen ustedes que lo de hoy se olvidará, pero no. Hoy empiezan la verdadera memoria. La memoria de lo que hizo el PSOE un 14 de julio de 2022. Todavía no son conscientes de la magnitud de lo que han hecho. Créanme. Han traicionado a propios y a ajenos. Han traicionado todo el pasado. Han traicionado todo el legado que recibieron de su partido. Pero grábense esto a fuego, señores del Partido Socialista. España no paga traidores. Muchas gracias. 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 Gracias.